Bueno, han pasado muchos años desde que desalojaron a las personas porque supuestamente se iba a caer y el ya me caigo no se ha caído todavía. Y bueno, esperamos que tampoco se caiga hoy, por supuesto que vinimos justamente nosotros a conocerlo, pero la verdad que es una experiencia que tenía mucho, mucho tiempo con ganas de hacerlo y no había tenido la oportunidad hasta el día de hoy que nos decidimos y vinimos a hacer este recorrido. La verdad sí da un poco de miedo, pero todo con adrenalina a veces es bueno. Ustedes pueden ver acá, estamos de la otra ala, por decir así, estamos del otro lado. Acá podemos ver lo que es el cholé, para allá al final se puede ver lo que es el centro. La verdad que sí hay muy buenas vistas en este lugar. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Espero que todos se encuentren súper bien. Nos encontramos acá en la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa, en el cual estaremos hoy enseñándoles lo que es el edificio muy conocido acá en la ciudad de Acarigua como es el ya me caigo. En esta oportunidad no me encuentro solo, me encuentro con mi amigo que ya ha salido en varios videos conmigo, mi amigo Ale Suncho, que por supuesto acá le voy a dejar la descripción para que también vayan a seguirlo en su canal que tiene muy buenos videos acá en la ciudad de Acarigua, Araure. ¿Qué te parecen experienciales? Bueno, amigos y amigos, los que me están viendo y saludos a toda la gente del canal de Daniel. Ya yo había venido en otra oportunidad para acá, pero no logré subir en esa oportunidad. Es primera vez que voy a ingresar a este edificio y bueno, están los nervios ahí, pero bueno, confiando que todo va a salir bien y mostrarles la mejor información y cómo se encuentra este lugar para todos ustedes. Bueno, exacto, y la idea es tratar de llegar al último piso. Como pueden ver, este edificio tiene 10 pisos, entonces la idea es llegar al último piso y poder ver su hermosa vista. Entonces vamos a ver, acompáñenlo entonces y quédate hasta el final. Bueno, amigos, ya estamos entonces acá entrando a lo que es el llamecaigo. Como pueden ver, es verdad, todo está en un deterioro. Pueden ver que hay bastante basura, muchos cauchos. Pueden ver que hay muchos, muchos escombros. ¿Hasta el momento que te parece, Ale, estás nervioso, estás tranquilo? Bueno, sí, vamos con las expectativas de que vamos a ver allá arriba. Y bueno, por supuesto que respetando los espacios de cada quien, lo que queremos es mostrar cómo se encuentran las instalaciones y la vista de arriba que debe ser espectacular. Exacto, sabemos que en este momento, de repente, en este lugar habrán personas de situación calle, que no tengan donde vivir y posiblemente estén viviendo acá, pero aquí no venimos a meternos con nadie, aquí no venimos a juzgar a nadie, aquí simplemente venimos a hacer un documental del edificio llamecaigo y la idea es pasarla bien y poder subir hasta el último piso. Vamos a subir entonces, en nombre de Dios, todo saldrá bien. Este es lo que iba a ser el subterráneo, ¿verdad? El tanque. Oye, a ver si se cayó esta pareja. ¿Sale de pie esta? Sí. Oye, a ver si se cayó esta. Bueno, esto que pueden ver, estamos en lo que era un apartamento, como pueden ver, esto era como el área de sala. Acá pueden ver como una batea, supongo yo que era como el área de lavandería. Vamos a seguir caminando por acá. Yo creo que esta área por aquí era lo que iba a ser la cocina, pueden ver que todavía tienen hasta unas baldosas pegadas. Esto posiblemente iba a ser el dueño. Y por acá esto tiene pinta de que era una habitación. Pueden ver que de verdad está todo en total, total abandono, muchos escombros. Acá tiene pinta de que este era el cuarto principal. Y aquí quedaba lo que era el baño del cuarto principal. No. ¿Sale de pie? No. y 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 desde el piso 10 acá pueden ver lo que es el ambulatorio de adarigua acá pueden ver el otro edificio que también está abandonado bueno y viven personas eso supuestamente iban a ser clínica con la clínica que iban a hacer pero tampoco nunca fue construida acá pueden ver lo que es la organización el este para poder ver la virginia para pueden ver la parte industrial de acá de paes bueno han pasado muchos años desde que se alojaron a las personas porque supuestamente se iba a caer y ella me caigo no se ha caído todavía y bueno esperamos que tampoco se caiga hoy por supuesto que venimos justamente a conocerlo pero la verdad que es una experiencia que tenía mucho mucho tiempo con ganas de hacerlo y no había tenido la oportunidad hasta el día de hoy que no decidimos y vinimos a hacer este recorrido la verdad si da un poco de miedo pero todo con adrenalina a veces es bueno que pueden ver acá estamos del otro lado de la otra ala por decir así estamos del otro lado acá podemos ver lo que es el chole para y al final se puede ver lo que es el centro la verdad que si hay muy buenas vistas en este lugar este era lo que era el cuarto de máquina bueno lo que iba a ser el cuarto de máquina de los ascensores a pueden ver el ascensor 1 el ascensor 2 pero ni siquiera lograron poner motores nada vale cuéntame que has escuchado tú sobre la historia de este edificio porque fue que no se terminaron de mudar las personas bueno este edificio por lo que supe era un edificio residencial llamado rionare estaba siendo construido y debido a que supuestamente acá el lugar en el terreno estaba haciendo la era un terreno muy pantanoso muy húmedo eso generó que a medida que se fuera construyendo la edificación generar una leve inclinación y debido a la altura se supuso que no iba a aguantar los vientos y cualquier sismo cualquier eventualidad podía generar una catástrofe acá en esta zona no solamente para el edificio sino para las comunidades que están alrededor que podían afectar y por eso se decidió no culminar el edificio sin embargo personas que ya habían pagado por los apartamentos que estaban acá decidieron tomar es aparte de que hicieron las denuncias correspondientes decidieron hacer toma de su posición de su lugar dieron por varios tiempos por varios me comentaron en mi en mi vídeo que yo subí que si vieron por mucho tiempo y fueron desalojados hasta como en el 2010 las últimas familias que tuvieron acá se fueron a otros lugares incluso hay unas que tomaron posesión de un edificio que se encuentra muy cercano acá al lado de la moratoria de la ciudad y bueno desalojaron por completo este edificio pero fueron personas que se metieron porque el edificio como tal tengo entendido que no fue inaugurado nunca iba a ser inaugurado en el año 1981 pero nunca fue inaugurado como tal entonces al abandonarlo muchas personas se metieron pero el gobierno por miedo a que se cayera y muchas familias perdieran su vida lo desalojaron como tú me estás diciendo Sí, debido a que el peso que tenía este edificio a eso le agregamos las familias que iban a ocuparlo las posiciones que iban a tener acá los objetos de la vivienda eso iba a aumentar el peso y va a aumentar mucho el riesgo a medida que pasara el tiempo entonces para evitar ese riesgo fue mejor desalojar este edificio también ha sido protagonista de películas acá han grabado películas también se ha prestado para muchas cosas como secuestro se ha prestado para muchas malas cosas como muchas personas que vienen para acá a drogarse muchas personas han venido para este lugar también tristemente a quitarse la vida la han utilizado como suicidio hasta hace poquito hasta donde yo no he entendido la última fue una niña de 14 años que estudiaba en el cholé que se quitó la vida este... concha, es triste puede que de verdad que utilicen estas clases de edificios así como sucedió en Barquisimeto cuando visité las torres del Cisal es un edificio también que iba a ser algo muy icónico en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela en general y lastimosamente como está en el lavandoro muchas personas van y se quitan la vida ¿qué opinas tú de eso, Vale? Sí, bueno, lamentablemente estos edificios que llegan a ser, no llegan a ser terminados llegan a tener este tipo de connotación y este tipo de uso no estamos para juzgar a las personas por lo que las decisiones que toman pero es triste que lleguen a tener esta instancia de tener que tomar estas decisiones ya sea lo que sea y bueno esperemos que las personas que puedan ver este video lo tomen como para educarse como para conocer un poco el sitio y también para respetar un poco las condiciones de las personas porque a veces no se sabe por qué situaciones están pasando y que toman esas decisiones y bueno, triste y lamentable que estos edificios terminen teniendo esas connotaciones tan oscuras Bueno, entonces Ale, con esto le damos fin a este video agradecido por tomar la invitación por venir conmigo a este lugar y bueno, de verdad que aprendimos un poco más de verdad, sí hay información que sabía, hay información que aprendí de Ale y la verdad que estar aquí en el último piso, bueno, aprovechamos una vez entonces para despedir este video agradeciéndole a todos ustedes por quedarse hasta el final y ya saben, nos vemos en un próximo episodio No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y en el canal de Alex Suncho también háganlo y activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que subamos un nuevo video Muchas gracias, nos vemos en otro episodio No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal